La cara morena, tiene la cara morena, mi esperanza leciana, tiene la cara morena, tiene la cara morena, las lágrimas que le digan, le van lavando sus penas, las lágrimas que le caen, le van lavando sus penas, madrugá, hay madrugá de viernes tanto, bajo la luna que brinda, lágrimas de ramar, cielo, que las recorrecerán, ¡Gracias! Y de tu costa, oh divino, un chorro de sangre mala, un chorro de sangre mala, de tu costa, oh divino, y un chorro de sangre mala. Un chorro de sangre mala, y el río lava tus penas, cachorro de mi triliana, y el río lava tus penas, ay cachorro de mi triliana. Madruga, ay madruga del viernes santo, bajo la luna que brilla, lágrimas de robar cielo, que las recorrecen.